Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo informativo para todos vosotros, para que no os asustéis. Hoy, bueno, desde anoche me llegan llegando muchos mensajes a la plataforma y es que una vez entréis al multijugador del Dragon Ball Xenoverse os vais a encontrar con esto. El servidor de Dragon Ball Xenoverse 2 no está disponible. Vuelve a intentarlo más tarde y por mucho que lo intentas, el juego no te entra. Ya puedes darle 20 veces, ya puedes darle al multijugador conectando que desde anoche, hora española, hoy estamos a domingo, me llegaron los mensajes ayer. Una vez intentes conectar al servidor de Xenoverse va a pasar esto. Esto es lo que va a pasar al servidor y esto es lo que vais a encontrar, ¿vale? Este vídeo está dedicado a eso. Jamás pensé que iba a hacer un vídeo así. Pero bueno, yo lo hago para que vosotros, pues bueno, sepáis cuál es la causa, que estéis tranquilos, que estéis relajados y que no penséis que os han baneado de Dragon Ball Xenoverse 2. La caída ha sido a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial. Los servidores están down, pero completamente down. No solo nosotros, sino todo el mundo alrededor del globo. Raro es que te conecte. Ahora lo estáis viendo. Además, teníamos el evento de Tapion que queríamos grabar y no lo vamos a poder grabar y probablemente no podéis jugar misiones cooperativas con vuestros compañeros, ¿vale? Este es el menú de Xenoverse conectando al servidor del Xenoverse, conectando a los servidores. Volveríamos a darle a multijugador. Esto me recuerda a cuando por primera vez hice el primer directo de la beta del Xenoverse. ¿Os acordáis que petaron los servers y no dejaba conectar? Un problema parecido. Está teniendo Bandai Namco. Hay gente que me está diciendo que este problema es por las recompensas del torneo de los universos. No tiene nada que ver. Ha habido un fallo en la estructura del servidor y Bandai Namco está intentando solucionarlo, solucionar este fallo en el servidor. Con lo cual, pues bueno, lo que hay que hacer es entrar en un jugador, en la partida de un jugador e intentar entrar a Dragon Ball Xenoverse con vuestra partida de un jugador. No os va a entrar en la sala multi, os va a entrar en la sala de un jugador. Le dais a iniciar, conectando. No penséis que os han baneado, no penséis que os han eliminado la cuenta, no penséis nada raro, ¿vale? Simplemente, pues bueno, pues es una caída general de los servidores del Xenoverse que están intentando arreglar y el servidor está caído por, creo que lleva, no llegamos a las 24 horas, pero sí que lleva 10 horas caídas, creo. Solo está la sala de un jugador, con lo cual intentáis entrar, os entra en Conton City y una vez entrar en Conton City, pues bueno, pues ya podréis disfrutar de vuestro Dragon Ball Xenoverse. Como no se puede conectar con el servidor, una vez entréis os va a salir que no se pueden usar las medallas STP, ¿vale? Es normal, no las vais a perder, ¿vale? Están vinculadas al servidor, pero no las vais a perder, ¿vale? Las medallas, para nada. Lo que no sé es si la tienda de medallas funciona, os lo voy a explicar aquí en este vídeo. Bueno, la tienda de medallas normal funciona, la STP no aparece, por supuesto. Tenemos superalmas, tenemos ropas, la STP, las medallas STP no funciona. El Festival de los Universos creo que tampoco va a funcionar, ¿vale? El Festival de los Universos creo que, bueno, ni está, ¿vale? Ni está. Y partidas multijugador, no sé si vais a poder invitar a la gente a partidas multijugador, porque es que el servidor, como ya os digo, no funciona. Para jugar partidas en línea tendría que funcionar el servidor, con lo cual no va a conectar. ¿What? Podríamos probarlo, ¿eh? Podríamos probarlo si funciona, ¿vale? Partidas un jugador y esto podéis hacer, no hay ningún tipo de problema. Partidas un jugador, seleccionáis la misión que queráis, si queréis el traje de Goku o lo que sea, ¿vale? Seleccionáis lo que queráis y podéis jugar partidas. Podéis jugar lo que queráis, ¿vale? Lo único que, como ya os digo, eh... Bueno, eh... Todas las cositas multijugador no vais a poder jugarlas. No vais a poder jugarlas porque, eh... Pues es complicadete y porque los servidores están caídos, ¿vale? Todo lo demás lo vais a poder jugar. Esto es temporal. Tranquilos, gente. No se han baneado del Xenoverse. No se ha acabado el servidor. No se ha caído. No lo han cerrado. Tranquilos. Simplemente hay un problema y lo están intentando solucionar. No tiene nada que ver con el Festival de los Universos. Y van a intentar que en el Festival de los Universos, pues bueno, las... Digásemos, las ropas. Más que las ropas, todos los que habéis conseguido, los progresos, no se pierdan. Para eso, Bandai hace backups, hace... Digásemos, eh... Hace, eh... Copias de seguridad de todo para que no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Tenéis que ser pacientes y esperemos que en el día de hoy se arregle esta caída. Esto lo vamos a ratificar ahora mismo por Twitter, ¿vale? Para que no os quedéis con la duda ni nada. Así que tranquilos, eh... Que no va a haber ningún problema y que vais a poder entrar en breve en vuestro servidor de Dragon Ball Xenoverse 2 y continuar con vuestras aventuras. Aunque recomiendo también que veáis varios vídeos en el canal del Sparking, porque se vienen cosas realmente increíbles y se vienen muy pronto y se viene el Sparking Zero el mes que viene. Con lo cual, recomiendo que estéis atentos porque estamos subiendo muchas cosas y os van a encantar, os van a encantar. Chicos, eh... Tranquilidad, ¿vale? Probaremos, eh... Y lo diré por Twitter, ¿vale? Por si queréis seguirme en las redes, lo tenéis en la descripción. Diremos si... Pues bueno, pues si estas partidas multijugador cooperativas se pueden jugar con vuestros compañeros independientemente del que el servidor esté caído y solo queda esperar a que lo arreglen. Lleva desde ayer caído y, bueno, pues hay un fallo, tienen que buscarlo, tienen que solucionarlo. En cuanto lo solucionen, pues volveremos a jugar con total normalidad, ¿vale, gente? Tranquilidad, pido tranquilidad. Eh... No quería hacer este vídeo, pero me he visto en la obligación de hacerlo. Mirad qué aura más bonita de mi personaje. Eh... Se va a venir una avalancha de vídeos del Sparking, se van a venir vídeos del Dragon Ball Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3, porque este mes lo tenemos que acabar y solo tenemos este mes para acabarlo todo. Vamos con el tiempo contra reloj. He tenido bastantes cosas que hacer. Os voy a enseñar bastantes cosas, bastantes novedades para cualquier cosa. Tenemos el canal secundario oficial, que lo tenéis de noticias de videojuegos, de un montón de cosas, con la polémica ahora de la PlayStation 5 Pro, del precio de la PlayStation 5 Pro, de los directos que estamos haciendo del Black Meek Wukong, que estoy subiendo historias, shorts, de todo, tanto a Instagram como al canal secundario. Os podéis pasar. Y tranquilidad, los servidores volverán a reestablecerse. Lo que sí que a lo mejor algún dato podemos perder. No es seguro, pero algún dato podemos perder. Tranquilos, van a haber recompensas y nos van a compensar, espero, con algunas medidas TP o con algo, ¿no? Que el servidor esté tanto caído, yo creo que nos deberían de recompensar. O por lo menos con monedas STP. Yo creo que una recompensa estaría bastante bien. En breve podremos continuar con nuestras aventuras. Miraos el vídeo del traje de la Patrulla del Orgullo, que está muy bien. Y nada, había un nuevo evento, pero nos lo puedo enseñar porque el servidor está caído. Había un nuevo evento de Tapion que estaba jugando, que es brutal. Pero desde anoche, como ya digo, los servidores empezaron a caer. Y a nivel mundial. En Estados Unidos también han caído. En todo el mundo. El servidor de Dragon Ball Sinoverso se está caído. Por primera vez, el servidor se está caído y tenemos que esperar a que se solucione. Ni os han baneado, ni vais a perder nada especial, ni nada. A lo mejor algún progreso que habéis hecho en las últimas horas, si salvan la copia de seguridad más cercana, pues sí que lo perdéis. Pero bueno, será mínimo. Por eso digo que creo que Bandai debería de recompensar a la gente con cositas y recompensarlas con recompensas, pues bueno, por las molestias de esta caída de este servidor, ¿no? Para todo lo demás, chicos, ya sabéis que estamos aquí en el canal. Espero que os haya ayudado. Tenéis Twitter para más datos y más información. Cuando vuelva a estar el servidor online, en Twitter voy a avisar. Así que ahí podéis tener un seguimiento un poco más extenso. Y por todo lo demás, pues gracias por estar aquí y por acompañarme. Nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao, Saiyans! Nueva Día ¡Suscríbete al canal!